Y también anoche se registró un incendio en una barraca de El Torno. Bomberos llegaron a este lugar para controlar el siniestro y evitar que las llamas se propaguen hasta casas aledañas. No se lamentan daños personales, pero sí materiales de consideración. Ahorita estamos procediendo a ejecutar tareas de refrigeración y extensión porque todavía el fuego se encuentra abajo de todo. Y bueno, como ustedes podrán ver, lamentablemente en este municipio no hay hidrante. Nosotros estamos con un carro de mil litros y se está reabasteciendo con baldes. Lo que más nos preocupa es tratar de terminar de extinguir. Como ustedes podrán ver, hay dos casas próximas. Y es un material que tiene bastante temperatura cuando empiezas a hacer combustión. Aparte que el humo es muy fuerte, muy pesado para la gente que está alrededor. Rapidito me levanto cuando ya la veo el fuego que venía para acá, a mi casa. Y entonces lo que hago fue ir a hablarle a su alcalde que vive allá y para que él pueda llamar. Y de ahí me he ido a llamarle al dueño, que el dueño duerme más allá. Hace falta, le digo que la otra vez igual hubo otro incendio allá y todos los vecinos igual tuvieron que apagar. Hace mucha falta a los bomberos que vengan por acá, que tengamos por lo menos eso, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!